Música ¡Gracias! 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 ¡S fits into the helmet! 1 para la deuda esta tijera arriba esta tijera la ganasa ya está ya está la tijera ala la tijera la tijera la tijera ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Se van a dar el primer pago! ¡La defensa! ¡Aquí es el portero! ¡Otra vez! ¡Gópez! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh! ...una escuela celestial que ha ganado más de... ...señor Antetodrano, una escuela... ...una escuela deetición que ha ganado más de... ...señor Antetodrano, la política primera funda... ...es muy satisfechos... ...realmente destacamos la novedad... ...de arazores naúdicos que están creciendo... ...en ánimos... y que el resto de escuelas sigue en la tradición de la gente y que no la tenemos como la gente y que no puedan tener esa educación de valores y esas ganas que le capiten tu córnera si bien es necesario y que eso te va a dar parte de las escuelas y que la cultura se ha generado en el mundo